¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? No solamente estamos hablando en Europa de defender nuestro medio natural, estamos hablando de considerar la sostenibilidad como una seña de identidad de la competitividad de Europa a largo plazo. La crisis nos ha alcanzado en un momento de cambios muy profundos en todo el mundo, por ello la respuesta a las consecuencias económicas y sociales no puede ser una vuelta a las formas tradicionales de trabajar y crear prosperidad. ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? Necesitamos no perder nuestro lugar en el mercado automóvil y el gran cambio hacia los vehículos e-vehicles que vienen, aunque sea en un rato más lento que los futurologos piensan. ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? Necesitamos, por ejemplo, una política europea en materia de defensa, necesitamos reforzar nuestro papel en el comercio internacional a partir de nuestras competencias en materia de comercio exterior, necesitamos establecer un diálogo en igualdad de condiciones con China, utilizando el diálogo en beneficio mutuo, pero sin que eso nos lleve a ceder ni un milímetro en la defensa de nuestros principios. Europa. ¿Qué clase de actores Europa en esa película? ¿Podemos ser protagonistas? Respuesta. No. Ya no tenemos capacidad. ¿Podemos ser actores de reparto? Si se hacen determinadas cosas bien, sí. Todavía estamos a tiempo. Pero para eso es imprescindible profundizar en nuestra integración. En las diferentes ponencias que hemos tenido ocasión de escuchar a lo largo de estos tres días, ha habido un denominador común, la idea de más Europa como vía de salida a la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!